Dicen que cada chica tiene un poco de magia en su interior, pero una chica que atraviesa una ruptura puede convertirse en una bruja aterradora. Polly piensa que esta es una cita más con su novio, pero hay una sorpresa para ella. Oh no, ¿Martin realmente quiere romper con ella? Cariño, no creo haberte escuchado bien. ¿Tú estás rompiendo conmigo? Ella escuchó bien, Martín le está dejando. Está harto de su rareza, aparentemente. ¿Cómo qué? Así que eso es todo, ya he encontrado un reemplazo. Un beso al aire de despedida es algo humillante. Esto no va a terminar bien. Martín, el karma te atrapará por todo, también por esta cuenta sin pagar. Y Polly sabe de lo que está hablando. Ella es una bruja, de una larga línea de brujas. Esto es serio. Libros, pociones, hechizos. Esta fue la herencia de su abuela. La venganza es dulce. No, amarga es mejor. Martín necesita lamentar su decisión. Quizás debería darle caries. No, ese no es un castigo suficientemente fuerte. Comencemos con una poción de desaparición. Ojalá no esté vencido. Muy bien, esto debería funcionar. Oh, ¿no es hermosa la venganza? Aquí está la tarea. Volverse invisible. Pero es fácil. Tenemos una poción para eso. Deja que el gato negro decida. El animal más importante para una bruja. Todo lo que tienes que hacer es cargarlo con la energía adecuada. Empieza el espectáculo. Aquí viene la nueva novia de Martín. Pero a ella no le gustan mucho los gatos negros. Sin embargo, debería. Bueno, ella tropezó. Como sea, eso le puede pasar a cualquiera. Pero una invasión de aves es realmente estresante. Y su vecina está muy torpe hoy. Vaya, el árbol se cayó. El día ha empezado mal. Especialmente si te ataca un ladrón. Cindy claramente no se siente cómoda. Tal vez sea mejor quedarse en casa hoy. Es más seguro. El primer castigo no funcionó tan bien. Cindy se siente genial. Ella también tendrá una cita con Martín más tarde. Arreglemos esto. Y aquí están los nuevos novios. Sentados allí, pasándolo genial. Y allí está Polly, acercándose sigilosamente a ellos. Ella salió de la nada. Es hora de detener este desastre. Estos tortolitos no van a tener una cita agradable hoy. Aquí hay algo de magia real. Cindy comenzó a murmurar algo incomprensible. Polly está controlando sus labios. Martín claramente no entiende su acento. Quizás sea mejor que me vaya. Misión cumplida. La cita está arruinada. Después de esto, Martín probablemente no seguirá saliendo con Cindy. Pero parece haber descubierto de quién eran los labios. Polly vuelve a su guarida de brujas. Nada de esto fue suficiente. Necesito una brujería más oscura. Tengo un poco de pelo de hombre lobo que funcionará. Esto va a ser increíble. Solo tengo que encontrar el hechizo correcto. Es hora de ir al gimnasio donde hace ejercicio mi ex. Polly no se moleste en el gimnasio. Ella es una bruja. Tiene otras cosas que hacer. ¿Por qué siempre hay tantas chicas guapas aquí? Coquetear y levantar pesas son las dos razones por las que Martín viene aquí. Pero no es el momento para estar celosa. Tienes que pensar en la venganza. Todas las piezas están en su lugar. Es hora de empezar. Que comience la magia. Sus admiradoras lo recordarán durante mucho tiempo. Cabello crece. Oh, vaya, es magia. Martín todavía no lo sabe. Pero las chicas tienen un poco de náuseas. ¿Quién es ese? ¿Un Yeti? ¡Iu! ¡Salgamos de aquí! ¿Cómo va a funcionar Martín sin sus fans? No volverá a lastimar a una bruja. Todo va según el plan. Pero no podemos detenernos aquí. Hagamos una poción aterradora. Titani, cardo, un poco de menta y un poco de agua hirviendo. Está bien, ahora puedo calmarme. Y tengo otra idea para nuevos planes. ¿Encontró otra novia? Parece que él piensa que es un gran artista del coqueteo. Martín se está moviendo rápido para acercarse a su nueva novia. Pero Poli está justo aquí. En el lugar correcto en el momento adecuado. El hechizo está listo. ¿Querías un beso, cariño? Besa un erizo. Eso es todo lo que te mereces. Vaya, Martín se asustó mucho. Todavía no tiene idea de que Poli está haciendo todo esto. Y nuestra bruja está pensando en otro plan de venganza. Necesito consultar a mis antepasados. No es mala idea. Martín decidió presentar a su nueva novia a sus amigos. Y también les cuenta sobre las situaciones extrañas en las que ha estado últimamente. Y por supuesto, Poli vigila al traidor. Es hora de arruinar su vida nuevamente. Avergonzándolo frente a sus mejores amigos. ¿Por qué se ríen, chicos? Eso es definitivamente demasiado. Betty estaba parada allí. Y ahora es un maniquí sin alma. ¿Qué está pasando? ¿Estoy maldito? Necesito sacar a Betty de aquí. Quizás todavía pueda arreglarla. Oye, no olvides esto. Repasemos el capítulo 13 del libro mágico una vez más. Tengo una idea. Es arriesgado, pero debería funcionar. Esta oficina está llena de vida. Aquí es donde Martín quiere trabajar. Está aquí para una entrevista de trabajo. Ahora solo necesita tener una buena conversación con la jefa. Y sabe cómo hablar con las mujeres. Pero no funcionará para Martín. Poli ya está aquí. Ella se convirtió casualmente en un oficinista. Cualquier cosa por venganza. Entonces, ¿por dónde empezamos? Creo que a Martín le faltan algunas decoraciones. Eso está mejor. La jefa está alarmada. Por supuesto, estos granos no se ven muy bien. Y la jefa debería saber de inmediato que Martín es un vago. Está escrito en toda su cara. Oh, no creo que consiga el trabajo. No con orejas como esas. Pero Poli decidió jugar en grande. Martín es un verdadero monstruo. También debería parecerse a uno. La venganza fue un éxito. Eso es. La justicia ha sido servida. Pero la bruja también puede meterse en problemas. Recibió una multa de estacionamiento. Todo es legal. Está claro que las brujas no pueden aparcar aquí. El asunto de las brujas no le ayudará aquí. Tendrá que pagar la multa. Pero es hora de volver a su guarida. Hay mucho más por hacer. ¿Qué pasa si lo hacemos a la antigua? Aquí viene la muñeca. Deja que Martín siente el dolor del corazón roto de Poli. Y el traidor va camino a una fiesta. La noche está a punto de ponerse caliente. Especialmente si Poli es la camarera. Aquí viene Martín. Es hora de actuar. ¡Ya! ¡Woo! ¡Haz que baile! Sin embargo, no parece un baile. Es más como una convulsión. O una cucaracha al revés. De cualquier manera, es mejor mantenerse alejado. Chicos, es hora de irse. Pronto Martín será derrotado. Mantente enfocada. Vaya, eso es tan dulce. No puedo esperar para destruirlo. Poli está lista para ponerse seria. Conviértete en un sapo. ¿Es la magia impotente contra los sentimientos reales? No, es obvio. Martín acaba de conocer a otra bruja. Y no renunciará a su nuevo novio tan fácilmente. Esta será la batalla del siglo. Empieza con un intercambio de hechizos. Luego, la artillería pesada. Una pelea de brujas. ¿Dónde más podría ver eso, Martín? Parece aterrador. Y cuando se les acabe la magia, pueden comenzar una pelea clásica. Eso es más familiar. Eso es correcto, Martín. Es más seguro dejar a estas brujas en paz. Quizás no deberíamos haber hecho todo esto por él. Es mejor unir fuerzas contra ese tramposo. Este es el comienzo de una hermosa amistad. ¿Crees que Martín obtuvo lo que se merecía? ¿O debería ser castigado aún más? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte más historias mágicas en Troom Troom Wow. Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.